...y geniales, hay otro que está peor que ellos, porque siempre lo vas a ver así en la vida, ¿no? Entonces hemos querido invitarlo para que nos cuente algo más y que pase un ratito con nosotros, José Corbacho, por favor. Hola. Venga, me tanto, me tanto. ¿Qué pasa? Hola, Jorge. Fíjate, fíjate que ha venido Corbacho, buenas noches. Hola. Has venido como de padrino, ¿eh? Como diciendo... Sí, pero antes de hablar de Paco León, de Homozaping, quiero decirle a toda España algo que le ha estado preocupando durante este fin de semana y es que... ¡Samantha Fox no llevaba bragas! ¡No! Ya está. Déjalo, déjalo ya. Ya está, ya está. Es que claro, coges un taxi, ¿dónde vamos? A la plaza tal. ¡Llevaba bragas, joder! Todo el fin de semana, no, pero muy bien, muy bien. No vi más, no vi más. No puedo decir que tuviera los pelos como escarpias. ¡Venga, hombre, venga! Muy bien, muy maja, chica, muy maja. Corbacho. ¿Qué tal, Paquito? Yo me pregunto, ¿cómo puede dirigir ese hombre en un plato? ¿Qué le pasa? ¿Cambia? No, no, es así, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Yo voy a trabajar con traje y corbata, elegante, y porque tengo... No, lo bueno es que como él evidentemente actúa, pues igual se pone a dirigir vestido de... de cosas. Bueno, el otro día estábamos grabando un gag... No tiene credibilidad, porque claro, así... Y estaba vestido de erquicia y vestido de tuno, porque hacíamos un documento STV sobre la tuna, y de repente en medio del gag viene alguien y dice... ¡Oye, oye, oye! ¡Que se te está llevando el coche a la grúa! Y entonces ya me ves a mí corriendo, con la capa de tuno, y vestido de erquicia, con un flequillo ahí volando, y llego al urbano y le digo... ¡Perdón, qué problema hay! Y el urbano me mira diciendo... Pero este tío, el problema lo tendrá usted, ¿no? Y había un problema ahí con los contenedores y el coche... ¡Es la única vez que la policía municipal me ha dado la razón! Es verdad, tiene usted razón, digo, a partir de ahora capa de tuno, siempre, para aparcar. Y de erquicia, ¿no? Y de erquicia, sí, sí, con ese pelo así... Un poco en esa gástica. Bueno, pues oye, hoy vamos a aprovechar para saber alguna cosilla más de ese programa que está en boca de mucha gente, la cosa que nos gusta, cual cosa nos gusta mucho, pero para que nos cuentes cómo se fabrica Homozapping, quiero decir, él antes lo decía, ¿por qué me llaman si yo en principio no respondía al perfil de imitador? Podría decir algo tópico, ¿no? Yo creo que lo bueno de Homozapping al final ha sido que los actores que están en el programa no son imitadores, sino que son actores con una capacidad versátil para crear una Raquel Revuelta que aunque a lo mejor parta del original, luego tenga vida propia, porque Paco se puede ir vestido de Raquel Revuelta al mercado y puedes comprar tranquilamente a Raquel Revuelta. De hecho, alguna vez te puede salir algo por ahí, ¿no? Piensa que a este hombre le gusta por igual a los hombres y a las mujeres, ¿eh? Ese es el fenómeno de sex symbol ambiguo que siempre hace falta en este país. Entonces, yo con Paco me acuerdo que lo conocí en un casting de una serie que hicimos hace mucho tiempo y luego pensé, ¿qué estará haciendo Paco León? Y me mandó un vídeo donde ya iba vestido de mujer. Sí, es que ya me gustaba. No lo puedo explicar, no lo puedo explicar. Me gustaba. Ya te gustaba. Y entonces pensamos, hostia, pues igual por ahí, guaja. Yo creo que tanto él como Yolanda Ramos, como Silvio Abril, etcétera, no son puros imitadores, sino que son actores que a partir de algo le dan vida propia. Y eso es importante para el programa. Está bien. Vamos a ver cómo se lo pasan en Homozapping. No solo lo que vemos, sino lo que no vemos. Vean. ¿Qué pasa, paletillos? ¿Qué pasa, paletillos? ¿Qué coño? Perdón. Hay que ver, corazón, es como cualquier cantidad de pobres hay en esto. Vamos a hacerlo. Asimismo, he comparado. Asimismo, he comparado las... Piper, no podías haber encontrado una casa más pequeña. Ni que lo digas aquí. No hay que... Dios que orbite. Se me ha soltado el sujetador, ¿eh? Estate alerta. Puede que vuelva a pisar otro castillo en cuanto menos tanto un gallo. ¡Ale! Qué puta madre. ¿Qué tal? Esta es más puta que la gallina de Jericho, que aprendieron nada para follar hasta los patos. Es una película un poco griega. No, no, yo miro al pronto, lo que pasa es que digo, un poco griega. Tengo este estilo así de presentar tan espontáneo, que si no yo me parto, me parto el pecho. Bueno, pues nada, yo... ¡Hostia, osmigo! Ya me parece que vamos a tener que cortar porque se está cayendo el decorado, ¿no? ¡Aplausos, por favor! Bien. Otro tópico que se cumple, ¿no? Los de la comedia, pues se lo pasan bien haciendo esa comedia, ¿no? Nos reímos, nos reímos. Lo que pasa es que la mayoría de tomas falsas son inemitibles, porque siempre acabas cagándote en la madre que parió a alguien, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay más horas de tomas falsas que horas de programa, en realidad. Porque Paco, aunque parezca que todo lo haga bien, ¿de cuándo, cuándo? La caga, ¿eh? Bueno, hasta aquí... Bueno, y luego ves como tu pupilo se va a una serie a la que, por cierto, queremos felicitar. A pesar de la competencia, me parece que hay que felicitar a Ida, una gran serie. Por cierto, Machi, la gran Machi, ¿por qué chilla tanto? ¿Se ha pisado algo antes de entrar? La Machi chilla, la Aida. Qué bonzarrón, la Aida, es verdad. Claro, es que hay que... y cómo chilla, de bien. Y qué potencia, es verdad, es que es verdad. Y con qué verdad, y con qué... La Machi chilla, la Aida chilla porque es así, porque es muy ordinaria, y porque le pasan cosas fuertes y tiene que chillar. Y porque dentro de la audiencia seguro que pillan un tanto por ciento de sordos importantes. Claro, por supuesto. Y todo cuenta. No está audio descrito, entonces hay que... Todo cuenta, todo chido. Te quedas un poco dormidito viendo la serie. ¡Ah! Pues ya, ya recupera, está bien. No, pero que quede clara nuestra felicitación para Carmen, que además se está consagrando como una pedazo de actriz de comedia. Os están lloviendo los premios. ¿Eso es bueno que se premie tanto y tal? Al final no te quita un poco de... Se está premiando la incultura en este país, Buenafuente. Si no lo dirás, pues Carmen. No, 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 no. No, pero los premios al final yo creo que te acaba haciendo ilusión un poco por el curro que cuesta, por esa cantidad a veces de programas que se intentan y no salen. Entonces cuando hay uno que sale y el premio siempre va bien para que el equipo diga ¡Eh! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Pero como dice Mario Conde, el mejor premio es el trabajo. Tienes unas cosas... Antes que la cárcel, eh. Corbacho, tienes unas cosas, tío. Es que claro... ¿A qué es raro, Corbacho? Ayúdame un poco porque yo lo sufro también como tú, ¿sabes? ¿Raro? ¿Raro? ¿Y tú? Tú eres imprevisible, tío. No, yo lo que pasa es que tengo momentos de inconsciencia que hago cosas que no me acuerdo. Por ejemplo, yo no me acordaba que había gateado por el suelo para ver la luz el día que vino Samantha Fox. Entonces luego lo veo por la tele y pienso ¡Pero ese no soy yo! Y la gente, sí, sí, son momentos de inconsciencia. ¿A ti te pasa también, Paco? ¿Tienes momentos de inconsciencia? Haciendo un personaje que luego dices... Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, con Raquel me pasa siempre. Con Raquel no tienes momentos conscientes. Con Raquel no tengo momentos conscientes, que si no, no lo haría. Pero bueno, yo creo que eso le pasa a todo el mundo que pisa un plato porque a nosotros, por ejemplo, como vienen muchos cameos, viene gente de televisión, famosos que imitamos y tal, ha venido gente al programa que verdaderamente te das cuenta. Cuéntanos alguna cosa que no sepamos de esas interioridades de homozapping, por ejemplo. Es que cada grabación es una... Y cada invitado es un... Y cada invitado es un... Y cada público es tal... Vamos a ampliar un poquito eso. Hombre, Paco y yo nos reímos mucho un día que coincidimos en el plató con Carmen de Mairena. Hombre, un clásico, tío. Un clásico del humor. Que vino a hacer una grabación. Entonces le hicimos un pasapalabra que el chiste era... Capital de La Rioja. Y ella decía... Logroño. Logroño. Y alguien decía... Cómeme el coño. Venga, ya está. ¡Venga, ve! Eso era el guión. No sé por qué pregunto, tío. A estas horas ya lo podemos decir. Entonces, de repente, a Carmen de Mairena... Estaba muy nerviosa. Estaba nerviosa y tal... Metía en el roscón de pasapalabra que casi no cabía. Y entonces, pues... Pues yo... La tía de vez en cuando se olvidaba lo de Logroño. Y entonces el gag se convertía en... Capital de La Rioja. Cómeme el coño. No, no, no. No, no, no ha acabado. Pero bueno, yo creo que funcionaba igual. Un nuevo concepto, sí. Funcionaba igual. Otro día tuvimos a Tamara. Tamara, la artista, después conocida como Ámbar y después conocida... Ya la conocida, ¿no? María del Mar. Se llama María del Mar. Se llama María del Mar, sí. María del Mar. Entonces vino Tamara, que teníamos que hacer con ella un programa, pero... Cuando estábamos grabando ahí en el decorado, que es un decorado chiquito, dentro de nuestras posibilidades bien... Pero bueno, entonces había sentada una señora con un bolso en las rodillas, ahí en la esquina. Entonces había venido Margarita Seisdedos, su madre. ¿La madre? Es verdad que va a todos lados. Va a todos lados. Y no tenía que salir, pero la madre estaba ahí y la realizadora iba diciendo... La señora esa se puede apartar, es que sale en plano. ¡Pues que cierren el plano! No, no, no. Entonces acabamos todos súper apretados y ya que estaba la señora dijimos... Pues salga usted y diga una frase. Tela. Lo que normalmente grabamos en una hora...